Música 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 Jajajaja Y ahora que? WOOOOOOO Que es esa porqueria? Tu no se llaba dejo a ti ver a comer un bebe Que se quiere esa porqueria Un zombie Mira, tengo unos zapatos Y tengo como unos churros, mira ¿Unos churros? Son paletas ¡Ay! ¡Como un churro! ¡Haz un arma! ¡Maldita banana! ¡Jogiste mi banana! Eso es lo malo ¡Ae! ¿Por qué templo? No sé Es como soy un hit Mira, esa maestra le está dando F a alguien ¡Oh! ¡My God! ¡Un bebé gigante! ¡No corre! ¡P***, bro! ¡Písalo! Lo cojo siempre, lesa lo cojo siempre Siempre que saca rayito lo pisa Es una fijación Es una fijación Es ya una tradición ¿Sabes qué es lo malo de este... Debe tener mucho poder Pero los ataques son muy leros Sí Mira, cuando cargas como lero, lero Lero, lero ¡Pum! ¡Oh my God! ¡P***, jajajajajaja! ¡Hyper velocidad! ¡Estoy como en las drogas, Dios! ¡Ay! No lo cogiste pero es X-Tess O sea... No tiene que... Uy, no, te cagaste ahí, horrible. Yo tampoco estudié ahí. Por lo menos no te pisó. No, ahí sí, definitivamente no estudié ahí. Es que debí haberme quedado en mi casa. Sufrimiento todos los días. Oh my god, hay un señor con... No, ¿por qué todo lo agarra conmigo? Oh my god. What? ¿Muerte instant death? Hey, hey. Oh my god. Disparaste todos esos cascaros. Lo disparaste a la pared. Oh my god. No. No, puta. Si. Maldita sea. No. Oh my god. No, caí en una trampa. Qué hueva. No. Bien, me protegió. No, me murió. No, ganó él. No. Chico de puta. Un millón de pesos. Un millón de pesos para que alguien se caiga y me caiga. Oigan, o sea... No. Bueno, bueno, bueno. Este va a ser el último momento. Uy. Voy tan lejos y tan triste. Es que... Yo también quiero jugar, muchachos. Cree. Bueno, pucha, lo bote. Ay, caí en la trampa. Qué mal tan bruto. Miren esto. Oh, oh, misión imposible. No, eso está bien. Qué mal. Ay, no, córrate. No. Sí, lo abrió, lo abrió, lo abrió. Oh my god. Va a matar. Oh my god. Oh my god. Qué perro. Oh my god. Y sale más tarde. Y sale... Y se va abriendo como la brecha. Me tengo que no calcularlo mucho para no caerse. No. Me lo dijo y no me jodió. No. Maldito rayo. Hijo de puta. Nos hizo caer a los dos, wey. Y hay un niño. Oh my god. Qué es eso. Es un niño asesino. Dios mío. Parce, es muy aterrador, wey. Estas llamas. Oh my god. Oh my god. Qué es esto. Aterrador, wey. Corra. Tienes que apagarlo, wey. No tengo... ¡Apagarlo! Oh my god. Y le oye la risa. Los chuses están... Qué horror, wey. ¡No! Eso. Rompela la babosa ese. Rompela la babosa. Ok. ¡No! ¡Porque fue así! Me la hizo litigamos. ¡No! Aquí no me va a caer todo el día. ¡No! Me di moviente además. ¡No! Lo fuiste por maldadoso, viste. Nunca vi. Te estoy pastando. ¡No! Me cansó. Se cascaró. ¡Uy! ¡No! ¿Cómo es que caigo? ¿Cómo es que caigo ahí? Se caieron los dos. Qué miserable. ¿Cómo es que caigo ahí? ¡Arranque! ¡No! ¡No! ¡Para el agua no! Sí, para el agua. Ahora arránqueme. ¡Oh! 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 Me encanta como cae sin emoción. ¡Presionar cualquier botón! Me encanta la emoción. ¡Es animarte! A ver, te vas a perder acá. ¡Presco! Tú llegas, tú llegas. ¡Ay! Pues si es un botiquín o es... No sé. Vamos mejor dicho. No perdamos el tiempo, los zombies corren. Y yo me tuve que subir por la que va bajando. Eficiente como siempre. Aquí hay un atajo. Aquí hay un atajo. Voy a intentarlo. Seguro no va a funcionar. Seguro tampoco. Andes a usted. Yo voy a buscarlo. ¡Así! Yo voy a procurarlo marear, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡Marica! ¡Marica funcionó, güey! Un, dos, tres... ¡Por mí! ¡No! ¡Segué derecho! ¡No! ¡No puedo lograrlo! ¡Space! ¡I'm in the space! ¡I'm in the space! ¡Mira como agríos! ¡Mue la cabeza de un sabor! ¡Ay! ¡Qué guamazo! ¡Oiga! ¡Amigo! ¡Sue! ¡Amigo! ¡Con acciones! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Om, son dos! ¡La mataron! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sorteeeh! ¡La Hyung! La riskitamos. La viejita. Que no esté cerrado... ¡Mierdas! ¡Yo Tene, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí te quedas en el mesa! ¡Y ahora, la final! ¡Perro! ¡Jaaaaahhh! ¡MIERCOLES! ¡No le hice nada! ¡Ni te convertiste en bombita! ¡FUEN! Bueno, voy a... Debo admitir que tuve una conducta poco deportiva ¿De ventina rayos? Sí, me suena... De su zona íntima No, si todo está en mis manos nos jodimos Fin, fin Levanta ese amigo Me hizo la ventina Me volvieron nada ¡Oh, te convertiste en algo! ¡Tome, tome, tome! ¿Qué estuvieras haciendo? ¿Qué es lo que hiciste, güey? No tengo ni idea Te convertiste en un monstruo ¡Venga, está! ¡Y doble vendenza! ¡Ah, qué bola! ¡Maldita sea! Venga, conducta deportiva número 3.000 ¡Qué lindo, totalmente! ¿Quién se raya? ¡Le mordí la voz! Es el Pokémon más inútil ¿El Pokémon? Sí ¿Qué tiene el Pokémon? ¿Qué poderes tiene? Nada No ¡A la venganza! Campers, ¿quién dijo campers? Puro campers aquí Cambiando el bebito El satánico Doctor Dino ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No, venganza ¡No! Toma ¡Toma! ¡No! ¡Toma sobrevivir, güey! Se salvó por los caparazones Pero pucha sobreviví, a la venganza ¡Vamos! ¡Colpealo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Armonios! Hasta que lo logró Alex B ¡Uy, al fin! ¿Ya? ¿Lo pasamos? ¡Ok! Salió a toda Eso estuvo muy chistoso Fue la salida triunfal Ahora presione cualquier botón para... ¡Para regresar! Mira la cara con... ¡No! La expresión, esa expresión vale oro Y ahora cambió ¡No me robé la estrella, pero me robé el... ¡No puede ser! ¿Saben cómo va a ser el atajo de acá? Yo la vez pasada lo intenté hacer y no pude Necesitas... Necesitas... O sea, a menos de que te hagan mucha velocidad Necesitas un... Un honguito, pero os voy a joder a todos Y voy a dejar una trampa acá Iba a coger el atajo, pero recordé que yo mismo puse una trampa Para que nadie lo quiera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Eso! ¿Qué están haciendo? Lo está mordiendo Pero parece otra cosa Parece otra cosa Parece otra cosa un poquito más ilegal Estamos en el centro comercial Ya nos fuimos de la... El lugar pura excelencia de una invasión zombie ¡Ah, sí! Ya pasamos el cementerio, el centro comercial y... ¿Qué nos falta? Algo súper clichú, vamos a... ¿La línea? Sí, por lo menos la línea, sí Cuidado con el tren Cuidado con el tren ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Muchas veces con el tren! Mira, yo te dije que cuidado con el tren ¿Creeiste que pudiste ganarle? No, pues no, esto no es una película de... Dura matada Bueno gamers, espero que les haya gustado mucho este episodio especial De los mejores momentos del canal de Juguemos Clásicos No es hora recordarles que el canal de Juguemos Clásicos Es un canal en donde mis amigos y yo Nos sentamos a jugar y a discutir diferentes juegos que tengo en mi colección No olviden pasarse por allá y suscribirse para tener videos casi todas las semanas Suscríbanse, no les cuesta nada Gracias por ver el video